Si en verdad me tienen ganas, la envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no durmigo como una semana Si yo doy las palabras cabrón tú te mueres mañana Si en verdad me tienen ganas, la envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no durmigo como una semana Si yo doy las palabras cabrón tú te mueres mañana Si yo doy las palabras cabrón tú te mueres mañana Criado en caser y yo no tenía nada Ahora yo tengo todo lo que quiero y más Un hijo de puta que te mata solo y ya Si no hay quien hable los fiscales pues no tienen nada La letra está fuerte, no corro con suerte y ustedes llamando la muerte No te molestes y nunca te prestes, yo soy el que corre lo oeste Hay muchos que tratan y nunca me tocan, cabrón te presento la peste Aguanta la lengua, tampoco te luzcas, no busques que yo te secuestre Tengo un par de kilos en la mesa Tenemos palos largos lo que piensas Que si te tiro es pa' la cabeza Te dejo doblado esto y en mesa Si en verdad me tienen ganas La envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no durmigo como una semana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres mañana Si en verdad me tienen ganas La envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no durmigo como una semana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres mañana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres mañana Te mueres mañana cabrón, si yo doy las palabras Yo tengo la magia, no vuelven a verte Si grito, vuelo a bracadabra Ando con el perro, voy adentro del carro Manning, ese muerde no ladra Cuidado con tu boca, vela lo que dices Y piensa cuando tú la abras Ustedes no sirven, tú me tienen ganas Yo sigo pa'lante y ninguno me gana Tirao en el Honda con un par de pana Las putas que chingos son americanas Compró marihuana de una mexicana La que lo embolsa es una peruana La coca me llega en los fines de semana Y la mami que engueca es una colombiana Ustedes cuando tiran no afectan en nada Vámonos uno a uno si me quieren dar Tengo etiqueta y ahora quieren envidiar Conmigo no se puede, yo los voy a matar Si en verdad me tienen ganas La envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no te olvido como una semana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres Mañana Si en verdad me tienen ganas La envidia lo mata y a mí no parecen en nada Vacilando ya yo no te olvido como una semana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres mañana Si yo doy las palabras cabrón, tú te mueres mañana Yo soy el que le pone la presión Verde un ser feo, le trascado Yo solo soy los marcianos en la pista Y esto es otro nivel musical Oye, yo soy el que le pone con Google Y esto es otro nivel musical Y esto es otro nivel musical